Muy buenas tardes, yo soy Shea Yarvik y esto es Diario de Morelos Informa. Como siempre, es un placer poder compartir con usted las noticias más importantes de hoy, jueves 10 de marzo. Esta tarde le hablaremos de la sustracción de dos menores morelenses, la comparecencia de Ortiz Guarneros, titular de la SES ante el Congreso del Estado, y los gasolinazos en el país, entre muchas otras cosas. Y por supuesto, al final le contaremos una conmovedora historia de amor en medio de la guerra. Antes de comenzar, quiero contarles de la construcción de la nueva sede de la Cineteca Nacional en el Bosque de Chapultepec. El proyecto está ubicado en la cuarta sección y contará con dos niveles, zona de alimentos, librerías, salas de exhibición y terrazas. La construcción de la nueva cineteca pertenece al megaproyecto Chapultepec, Naturaleza y Cultura, que incluye la Universidad de la Salud, una bodega nacional de arte, la recuperación de la ermita de Santa Fe y la ex fábrica de pólvora. En total serán 41 intervenciones de este proyecto y se espera que concluya antes del 2024. Comenzamos ahora con la información local. Durante la noche de ayer y en las últimas horas ha trascendido el caso de dos menores de edad morelenses que fueron sustraídas por su padre, quien es de origen israelí. La denuncia se fortaleció con la influencia del cineasta Nicolás Celis, quien es tío de las pequeñas y que podemos recordar por ser el productor de la película Roma. De acuerdo con lo que ha circulado en las redes sociales, el padre de las menores ha sido favorecido por la jueza a cargo del juzgado tercero aquí en Morelos, pese a que las menores señalaron que no querían estar con él. Por su parte, Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, anunció que ya se ha boletinado la imagen de las adolescentes para que no puedan ser sacadas del país. Veamos uno de los videos que nos han hecho llegar sobre lo que pasó momentos antes de que fueran sustraídas. Su situación de donde vienen, de donde crecieron, de todo su entorno y de lo que hay que proteger en este y todos los señores de materia familiar. Entonces, la decisión que se ha tomado es que las niñas regresen con su papá a su vida de hoy. Entonces, les vamos a dar un poquito. No me parece justo, porque yo fui quien decidió quedarme. Si alguien está aquí, ya hice con mi papá, se puede, pero yo misma me quise quedar y no es justo el que ustedes necesitan. Es increíble, ¿no? Increíble. Increíble que se lleven unas niñas a la puerta. O sea, las autoridades corren. La Comisión de Derechos Humanos del Estado señaló en un comunicado que se ha establecido ya comunicación con los familiares de las menores para brindar el asesoramiento legal y defender los derechos de las adolescentes. Al mismo tiempo, la Fiscalía de la Ciudad de México emitió una ficha de búsqueda de Maya y Gal Dorello. El titular de la Comisión Estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, compareció esta mañana en el Salón de Comisiones del Congreso de Morelos, con motivo de la revisión del tercer informe de labores del Gobierno del Estado. De los temas que sobresalieron, resalta el tema de las cárceles en el Estado, donde señaló que solamente el 40% de los custodios están capacitados, debido a que existe un déficit, por lo cual se expidió una convocatoria para reclutar elementos a quienes se les ofrece un sueldo de 13 mil pesos mensuales. En este sentido, solicitó incrementar los salarios tanto de custodios como de elementos de la policía. Sobre el tema de los feminicidios, señaló que se registraron 21 feminicidios en 11 municipios de Morelos durante el 2021. Asimismo, indicó que actualmente se cuenta con el 75% de cámaras funcionando en el Estado de las 1.002 que se tienen instaladas. Con respecto a la seguridad en la capital, indicó que con el alcalde José Luis Uriostegui mantienen un acuerdo para que puedan enviar a personal a capacitarse a la Academia de Policía. Esto sin ningún costo. La titular de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano, Alicia Vázquez Luna, indicó que a partir del 1 de abril, los elementos de policía vial portarán terminales para poder cobrar las multas de tránsito, sin que esto represente la desaparición del sistema de pago tradicional que se realiza directamente en la tesorería. Los elementos de la policía vial también portarán bodycams para grabar todo lo que ocurre en estas interacciones con la ciudadanía. En otras noticias, nuestra compañera Carla Bautista nos trae información sobre la instalación del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable y mucho más de la zona oriente de Morelos. No se vaya. En la zona oriente. Hola, ¿qué tal? Soy Carla Bautista. Este es el Corte Coautla con la información más importante de la región oriente. Se llevó a cabo la instalación y toma de protesta del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable en Coautla como un órgano dependiente de los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal, el Coplademún. La función principal es la difusión, planeación y seguimiento de los programas del sector rural, las normas de operación, fechas y lugar de ventanillas de atención como la evaluación y la selección de proyectos. Continúan las pláticas sobre la importancia del uso del casco en las y los adolescentes con el objetivo de crear conciencia e implementar una cultura vial entre automovilistas y motociclistas, así como en los peatones. Las y los estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Yecapixla recibieron esta plática conociendo las acciones a implementar a fin de prevenir accidentes viales entre la población. El presidente municipal de Yautepec, Agustín Alonso Mendoza, se dijo orgulloso de que las instalaciones del Centro Deportivo Yautepec sean sede para las competencias del Encuentro Estatal Deportivo CECITE Morelos, donde participarán 405 jóvenes de los planteles en la entidad. El edil señaló la importancia de que los jóvenes desarrollen su espíritu competitivo con estos encuentros, ya que ayudan en el fortalecimiento de su preparación, por eso en Yautepec las puertas estarán siempre abiertas para apoyar en el mejoramiento de los jóvenes. Hasta aquí la información del Corte Coautlán, no olvides seguir las redes sociales de Diario de Morelos como son Twitter y Facebook. Soy Carla Bautista, hasta la próxima. Ahora Lía Cervantes nos cuenta de la convocatoria en redes sociales para lograr que las sanciones en el fútbol sean más fuertes y mucho más de lo que hoy está en tendencia. Ya volvemos. Bautizaron a este director como el Batman de México. Mi nombre es Lía Cervantes y si quieres saber quién es, quédate en las tendencias en las redes. Las sanciones contra los hechos violentos que se presentaron en el Estadio Corregidora de Querétaro dejando a más de 20 personas heridas han despertado la indignación. Es por ello que en redes sociales han convocado a lanzar el grito censurado durante los próximos partidos de la Liga MX como protesta para dejar a México sin participación en el Mundial de Qatar 2022. Con el hashtag Grita P***o los aficionados invitan a lanzar este grito para que la afición mexicana de fútbol reciba sanciones para la FIFA. Es más penado el grito que violar mujeres o matar gente en los estadios. La doble moral, la hipocresía de los directivos que manchan el fútbol son algunas de las palabras de los aficionados. Ya que en lugar de aplicar medidas ejemplares, los directivos únicamente castigaron a gallos con un año de juegos a puerta cerrada y tres años sin la presencia de su barra en tribuna, además de una multa de millón y medio de pesos. Ante esto, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol ya respondió amenazando, si gritan no volverán a entrar a un estadio. Bautizan a Guillermo del Toro como el Batman mexicano. Tras el tuit del cineasta Marcelo Ebrard, el gobierno mexicano respondió a la denuncia para evitar la salida forzada de tres niñas y su papá Israel. Nicolás Celis, productor de Roma y Noche de Fuego, denunció que a sus sobrinas se las querían llevar por la fuerza del país. Es por ello que varias personalidades como del Toro y Yalitza Aparicio comenzaron a pronunciarse en redes sociales. Ante esto, los internautas han celebrado las acciones del director y piden que Guillermo se postule para presidente de México. ¡Feliz Mario Day! Hoy celebran al fontanero más famoso en todo el mundo. El Mario Day es celebrado este día no por alguna fecha importante de lanzamientos. Los fanáticos de todo el mundo festejan el clásico del personaje que va de tubería en tubería porque el 10 de marzo se puede leer como Mario. En este día puedes encontrar no solo dinámicas divertidas en redes, también promociones e incluso concursos para ganar increíbles regalos de Mario. Disney ya estrenó el tráiler de Obi-Wan Kenobi, la nueva miniserie de Lucasfilms protagonizada por Ewan McGregor, que se estrenará en Disney Plus el próximo 25 de mayo. La serie llevará la historia de Obi-Wan tras su peor derrota, la caída y corrupción de su mejor amigo, el aprendiz Jedi, Anakin Skywalker. A quien dará vida nada más y nada menos que el mismísimo Hayden Christensen, quien ya aseguró que veremos a un Darth Vader muy poderoso. ¿Y qué tal? ¿Tú ya viste el tráiler? Cuéntanos qué tan emocionado estás en los comentarios. Mi nombre es Lía Cervantes y esto es Las Tendencias en las redes. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Las redes sociales de Diario de Morelos Muchas gracias Lía. Ahora pasando a Noticias Nacionales. Esta mañana desde Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la información referente a los precios de la gasolina se darán a conocer a través de la Procuraduría General del Consumidor cada lunes. Además agregó que hasta el momento no se tiene contemplado el incremento de precios en combustibles y desmintió que el litro de gasolina se encuentre en 30 pesos. En este mismo sentido, usuarios de redes sociales hicieron circular fotografías de estaciones en la Ciudad de México en donde el litro de la Premium se encuentra en 30 pesos con 49 centavos. El embajador de México en Austria, Luis Javier Campuzano, dio a conocer que la Galería Austriaca Sake decidió retirar de su catálogo de la subasta una pieza arqueológica de origen mexicano realizada en las costas del Golfo durante el periodo clásico mesoamericano. La pieza se trata de un yogo elaborado en roca que representa a un ser fantástico y sería puesta a la venta el próximo viernes. Recordemos que ayer también el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se había generado una sana distancia con el gobierno de Austria por no acceder a devolver el penacho de Moctezuma. De acuerdo con el informe del Servicio Meteorológico Nacional, el 66% del territorio nacional se encuentra en sequía debido a la falta de lluvias. Los únicos estados que no se encuentran afectados hasta el momento son Yucatán, Tlaxcala, Tabasco y Morelos. Además, se han registrado altas temperaturas incluso por encima del promedio histórico en el centro occidente y el pacífico sur del país. Ucrania denunció que se ha registrado la muerte de 71 niños y niñas desde que comenzaron los ataques de Rusia. Además, se suman 100 menores de edad que han resultado heridos por estos ataques aéreos en varias ciudades ucranianas. La denuncia se da mientras que las fuerzas rusas continúan desplazándose hacia el noreste de Kiev como parte de una operación para rodear la capital ucraniana. le quiero compartir el video de un soldado ucraniano que incluso en medio de la guerra nos enseña que para el amor no hay imposibles ni límites. En las imágenes vemos a varios soldados en un retén, mientras uno de ellos se arrodilla ante su novia para pedirle matrimonio. Una propuesta definitivamente muy difícil de superar y que sin duda nos muestra que en esta producción seguimos creyendo en el amor y que además somos muy cursis. Esto ha sido lo más relevante del día. Yo le deseo una excelente tarde y lo espero como siempre mañana a las 5. ¡No! 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 ¡Gracias por ver el video!